El talento en el boxeo es lo que lo distingue, la responsabilidad y entrega en sus entrenamientos ha hecho que sus entrenadores se sientan orgullosos y lo apoyen en todo momento. Orgullosamente de Morelos, él es Jonathan Mota Nájera del Budoyo Samurai Team. Mis logros son más, mi logro es llegar al entrenamiento, entrenar, son mis metas, no dejar de entrenar, seguir adelante, no rendirme porque ese es un logro más, ese logro me lleva a tener un logro más grande en mi vida y es lo que me satisfazé a mí como peleador. Su familia no está del todo de acuerdo con su decisión, ya que su temor es que pueda recibir un mal golpe y salir lastimado. Su preparación previa a una pelea es intensa, sin embargo, comenta que el reto máximo es subir de peso cuando tiene que hacerlo. Sí, en parte sí. Digo, yo siento que es más pesado subir de peso que bajar de peso cuando la pelea se impacta a subir o a bajar. A mí me cuesta más subir que bajar de peso, pero en base a eso, mis entrenamientos, yo me trato de esforzar más. Digo, no, tal vez no soy tan bueno, pero yo trato de ser uno de los mejores de Morelos y representar a Morelos en algún deporte en todo el mundo. ¿Ha tenido conflictos en su vida personal, como llegar tarde a su trabajo y también recibir comentarios negativos por parte de su familia y pareja sentimental? De hecho, sí, he tenido muchos conflictos porque por mi base, mis entrenamientos, luego llevo a llegar tarde a mi trabajo, pues me cuesta trabajo, pues levantarme de tanto entrenamiento y cansado. Y pues por mi familia también, pues más mi mamá y mamá, ella es la que batalla más conmigo y mi novia, pues somos las únicas personas que han batallado conmigo en esa parte. Su objetivo es ser el mejor representante del Estado y del país cuando vengan las competencias nacionales. Él está dispuesto a salir adelante con los primeros lugares. Pues mi plan es representar a Morelos en todo el mundo, no importa lo que cueste, yo me voy a forzar más y echarle el mil por ciento, pues no el cien, el mil. Y pues gracias a Dios lo voy a lograr y a mis profesores que me están apoyando y echando la mano, por ellos mismos voy a lograr mis objetivos y junto con mi familia. Para el regional del sur, Jordi Gómez.